bueno vamos a seguir con nuestro sexto vídeo es sobre los cuadros que teníamos que hacer el corte de nuestra caja constructora y vamos a hacer el frontal de una vez para ya ensamblarlo con respecto a nuestra caja constructora de 24 pies bueno esta era la caja que estuvimos trabajando anteriormente como lo podemos ver aquí está la caja de la vista superior y lo que tenemos que hacer en estos costados es colocarle lo que viene siendo el corte en esta parte de aquí para colocarle los ptr donde se va a ensamblar nuestros cortes tienen que estar de esta medida el ángulo que vamos a tener de nuestros cortes van a ser los siguientes de este punto a este punto son 20 pulgadas y media son 20 pulgadas y media y la separación que debemos de traer de este punto a este punto es un octavo es un octavo la separación que tenemos que tener de la parte superior de este punto a este punto es de un cuarto entonces esas son las medidas que tenemos que tener nuestros ptr son de 3 pulgadas de 3 por 3 entonces lo que vamos a colocar va a ser nuestros cuadros a un octavo de pulgada que van a ir en este espacio pero lo primero que voy a hacer antes que cualquier otra cosa va a ser seleccionar nuestro plano que lo que voy a hacer es seleccionarlo vamos a generar lo que viene siendo un... vamos a cortar en esta pieza vamos a generar una relación de corte vamos a generar un croquis vamos a ponerlo respecto al plano esta es la parte superior y vamos a colocarle una línea parece ser que esta es la línea intermedia pero ahorita lo vamos a checar vamos a colocarle una línea vamos a generarle lo que viene siendo nuestras distancias vamos de este punto a este punto como cota conductora si vamos a dejarla como cota conductora ahorita lo vamos a borrar es 49 si, está perfectamente a la mitad entonces podemos... esta cota podemos borrarla no nos ayuda ahora lo que vamos a hacer va a ser los cuadros vamos a generar nuestros cuadros de 3x3 ahora nuestra distancia que tenemos de este punto a este punto era de 1 octavo y nuestro punto de este punto es de 1 cuarto es de 1 cuarto punto 25 perfecto ahora nuestro siguiente cuadro que vamos a realizar debe estar a 20 pulgadas 20.5 si no mal me equivoco de todas formas hay que dejar las señales de 3 pulgadas de 3 por 3 es de punto 25 ahí está la separación punto 25 y ahora si del punto superior vamos a medirle de este punto a este punto 20 pulgadas y media entonces del punto a este punto son 20 pulgadas y media entonces aquí va a ir nuestro primer cuadro hay que generar nuestro segundo y tercer cuadro esto debe de medir de este punto al punto último 119 5 octavos ok son 5 octavos más 119 en total da un total de 119 625 por 2 son 139 pulgadas entonces no está a la mitad vamos a intentar colocarlo a la mitad para que vaya de acuerdo a las medidas bueno a las medidas son 228 pulgadas que es lo que mide la caja 288 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente son 288 que es la pulgada que es entre 2 nos da la parte intermedia que son 144 pulgadas bueno una vez colocados en el punto intermedio vamos a recorrernos 10 pulgadas para arriba y 10 pulgadas hacia abajo para que quede dentro de la intermediación el corte entonces vamos a reducirle 10 pulgadas 10.25 y esa es la relación del por qué tiene que estar a 33 pulgadas punto 75 ahora como podemos darnos cuenta es 119 casi se aproxima la mitad y nosotros vamos a hacerla de 133 punto 75 entonces nos vamos a esto todavía se me está olvidando le tengo que restar el octavito de los partes superiores menos un octavito menos un octavito son menos punto 25 menos punto 25 eso me da 133 punto 5 ok entonces vamos a generar nuestro cuadro de 3 pulgadas por 3 pulgadas del extremo de la orilla a la parte superior nos debe de dar aquí lo tenemos que cambiar de la extremo a este extremo 133 punto 5 es lo que nos tiene que dar ahora vamos a hacer el siguiente cuadro y nuestro cuadro tiene que ser de 3 por 3 pulgadas de este punto a este punto tiene que medir las 20 punto 5 pulgadas y por último tenemos que colocar nuestro lo que viene siendo nuestro rectángulo en la parte del final de la caja entonces vamos a dibujarle el cuadro vamos a darle punto 25 que es la separación de este punto a este punto debe medir 3 por 3 pulgadas debe medir un octavo muy bien ahora si generamos el ultimo mide 3 pulgadas por 3 pulgadas la distancia de este punto a este punto tiene que ser 20.5 pulgadas la distancia de aquí a aquí tiene que medir punto 25 y ahora si ya tenemos definido completamente pues nuestro plano nomas aquí hay que ajustar la longitud de punto 25 separamos y nomas checamos de que si sea punto 25 entonces es punto 25 y es un octavo ok ahora si vamos a seleccionar todas estas piezas vamos a generar una simetría de entidades ya la seleccionamos con respecto a esta línea y podemos ver que ya se duplicaron los cortes sin tanto problema le vamos a dar aceptar y ahora si lo que vamos a generar es un cuarto es un corte a esa parte del cuadro extruir corte ahora lo que tenemos que hacer es hacer el corte a la parte inferior el corte tiene que ser de perdida más abajo de lo que viene siendo de la viga donde normalmente se ensambla entonces tiene que estar por más abajito de la de la madera tiene que topar prácticamente vayan a topar con la ceja que se encuentra en la parte de mero abajo entonces tiene que ser 5 puntos son la viga es de 6 pulgadas que son 6 menos punto 25 que la vamos a respetar pero en este caso podemos darle menos punto 5 porque para que solo tope con el borde entonces tiene que ser de 5 punto 5 como podemos ver ahí está y prácticamente queda en la parte superior para que sea montada en lo que viene siendo en la ceja los postes entonces de aquí vamos a aceptar ya no más falta que se note el corte y ahora sí como podemos ver tenemos el corte pero el corte de ensamble va a topar en la parte posterior de mero abajo como podemos ver aquí se encuentra la madera parte de la madera y se encuentra parte de lo que viene siendo el corte de la viga entonces aquí en este pedazo es donde tiene que ensamblar nuestros postes de ptr de 3x3 pulgadas bueno aquí en este momento ya guardamos nuestro archivo para no tener ninguna complicación y vamos a cerrar este archivo ahora lo que vamos a hacer va a ser los postes que son los laterales y el frontal en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser el frontal que es esta medida que tenemos aquí esta es de 96 pero tenemos que corregirla a 98 como pueden ver nuestros postes son de 3 pulgadas nuestros ptrs estos son ptrs de 3 pulgadas y ahora esta es una malla desplegable la malla desplegable no la voy a colocar en lo que viene siendo en el dibujo del solid sino en realidad porque en realidad no se como hacer la malla desplegable la verdad ahí si es un poquito mas complicado y no aunque creo que la puedo hacer con solidos de revolución pero igual no me acuerdo igual ahorita mas tarde intento ver si me sale pero lo importante aquí es hacer la pieza que es la parte superior ahora como podemos verlo estas dimensiones hay que modificarlas entonces vamos a hacer la primera vamos a hacer una sola pieza total vamos a en archivo nuevo vamos a hacer una única pieza vamos a hacerla en alzado creo que no en alzado no es una buena idea vamos a hacerla en planta en este caso creo que es lo mas recomendable vamos a colocarla en planta vamos a generar vamos a hacer los cuadros lo vamos a hacer de 3x3 ahora si vamos a generar lo que viene siendo una línea constructiva ahora vamos a generar lo que viene siendo las cotas de este punto a este punto tiene que medir este son 98 entre 2 tiene que medir 49 pulgadas es el extremo extremo ok ya tenemos las 49 pulgadas le vamos a dar aceptar y ahora vamos a extruirlo nuestra ah aquí me falta todavía porque le tengo que dar el diámetro del ptr porque son ptr entonces vamos a generarles aquí lo que viene siendo el otro triángulo interno por lo general el calibre que utilizan es de un octavo por lo general es el lo que viene siendo entonces vamos a colocarlo este aquí de este punto a este punto le vamos a colocar punto 26 pues puede ser punto 125 que viene siendo un octavito ok ahora sí vamos a generarle las cotas que es punto 125 punto 125 igual de cada uno de los extremos para hacer la referencia del ptr de 3x3 ahora lo que vamos a hacer va a ser una extrucción como pueden ver se está extruyendo y se va a extruir pero no se va a extruir el centro que es lo importante ahora la medida que necesitamos nosotros es la siguiente nuestra medida tiene que medir 78 pulgadas entonces vamos a generar vamos a medir la de hacerla de 78 pulgadas ahora esas 78 pulgadas son de la parte externa hacia la parte superior entonces vamos a hacerla aquí hay que cambiar las unidades porque se me está olvidando eso muy importante y lógicamente que ya me cambio todo esto así que vamos a tener que hacerla de 3 por 3 es 0.125 0.125 muy bien ok ahora si está bien muy bien vamos a tener que borrar el croquis porque no me está sirviendo este croquis vamos a eliminarlo vamos a generarlo en planta croquis vamos a generar un plano intermedio un plano intermedio ok ahora le vamos a dar de 3 3,3 pulgadas punto 120 no es 25 es punto 125 muy bien la distancia de la orilla a este punto tiene que ser de 49 pulgadas son 98 entre 2 tiene que ser de 48 pulgadas o 49 49 pulgadas muy bien ahora si vamos a generar lo que viene siendo una simetría ahora si ya tenemos nuestra simetría y vamos a extruir la extrucción es de 78 pulgadas y ahora si tenemos nuestras 78 pulgadas totalmente extruidas nos colocamos en la parte frontal que son estas y ahora lo que vamos a hacer es colocar los laterales ahora como podemos ver esto tiene que medir 92 pulgadas 92 pulgadas y traen la altura de lo que viene siendo hay que trabajar con respecto a la altura de esto pero respetando esta altura entonces lo que vamos a hacer es medir aproximadamente la altura que tiene de este punto a este punto que son 6 pulgadas ahora esas 6 pulgadas va a quedar levantado el piso el piso va a quedar casi sobre arriba entonces lo que tenemos que hacer en este caso es vamos a medir pero vamos a abrir del archivo original entonces lo que vamos a hacer va a ser abrir el archivo 1 este del que habíamos hecho de ensamble ya se ha guardado automáticamente no ahorita lo guardamos ahora lo que vamos a hacer es medir ok ahora vamos a colocarnos en el punto vamos a medir lo que viene siendo la parte superior de la viga a la parte inferior donde ensambla casi el cordón como podemos ver trae una distancia de 5.56 pulgadas entonces lo que nosotros tenemos que hacer es de 5.5 para que no quede muy en la parte superior entonces esa es la distancia que tenemos que respetarle entonces a esta distancia vamos a generarle lo que viene siendo un cuadro por el otro lado bueno incluso puede ser por esto si vamos a hacerlo por este ok nos salió vamos a generar el cuadro de este punto a este punto vamos a respetarle la medida de aquí a aquí que es de 5.5 pulgadas en realidad puede ser 5.6 octavos son 5 octavos viene siendo .63 se me figura que si es lo mejor vamos a darle 5 octavos vamos a respetárselo ahora la medida que traemos con respecto a esta lámina que traemos de enfrente esta lámina es la que vemos aquí como podemos ver es una lámina pero esa lámina es completa no es por pieza sino es una lámina completa que se tiene que colocar entonces esa lámina tiene que medir los 96 pulgadas perdón 98 pulgadas por 20 pulgadas 3 cuartos entonces vamos a colocarla son 20.75 y va de lo que viene siendo prácticamente de esta punta a esta punta entonces lo que tenemos que hacer es recorrer todavía más con respecto a este punto vamos a eliminar esto vamos a eliminar esto porque esta agarra todo hasta el PTR entonces tiene que agarrar desde la parte superior de este punto a este punto tiene que medir 25 de este punto dijimos 20.75 y de este punto tiene que medir los 98 pulgadas esta placa viene siendo de un octavito un 16 pues si trae algo por el estilo más o menos es un es un calibre 10 entonces 10.1 podemos incluso meterle un calibre 12 vamos a meterle un calibre 12 para este caso ok como podemos ver vamos a hacer punto 10.45 ahora como podemos ver esta hacia afuera lo que nos conviene en este caso es hacerle interior sin fusionar resultado no lo vamos a fusionar le vamos a dar que si aunque aquí esto nos conviene que sea de 98 pulgadas vamos a modificarlo vamos a generar de nuevo el el plano vamos a dar que si mejor vamos a mejor trabajar de este de esta forma 10.75 vamos a generarle la cota de este punto a este punto que es 5.625 y de este punto tiene que medir los 92 si muy bien vamos a extruir punto 10.25 hacia el lado interno muy bien como podemos ver ya tenemos la parte de mero abajo lo que debemos de hacer es guardarla vamos a guardar la pieza la vamos a dar una pieza 0.7 ahorita vamos a seguir trabajando con esta pieza nomás vamos a hacer las primeras partes del vamos a checar de que si que si ensamble que eso es lo que más nos debe de importar ahora casi creo que no va a ensamblar pero de todas formas hay que checarlo nada más sino para recortar distancias o modificar ahorita el el dibujo ups creo que no lo grabé ahorita aquí está hay que guardar esta versión porque después si no vamos a tener problemas más vale guardarla de una vez ahí está guardado ok vamos a ensentar lo que viene siendo nuestra pieza la pieza 0.7 y aquí lo tenemos ahora vamos a darle la relación que nos interesa que esto es lo que más nos puede interesar ahorita esta pieza tengo que desfusionarla porque no está fusionada entonces eso tenemos que evitarlo pero ahorita lo hacemos más tardecito de momento ahorita no más quiero checar que si ensamble y vamos a checar también este que es también ensamble este se me corrige automáticamente prácticamente cuando toquen los laterales nos 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 vamos a Dice que la relación esta en medida A la medida de ese trabajo esta cosa Vamos a tener que quitar esto Porque no nos esta dando chance Vamos a eliminarlo La coincidencia esta También hay que eliminarla Vamos a Generar Con respecto a esto Hay que quitar esta cara Porque no nos permite trabajar Con la cara interna Muy bien Ahora Lo que tenemos que hacer es levantar esta placa Como pues sencillo vamos a ensamblar la parte superior Con respecto a la parte superior Como podemos ver Así es como podemos decir que si ensambla perfectamente nuestro PTR Ahora hay que ver que si ensambla Como podemos ver Come cualquier parte del material Pero esto lo pueden encargarse los de área de producción Entonces Prácticamente ya tenemos Este es el espacio que le decía Este espacio viene siendo un cuarto más un cuarto Debe darnos punto cinco pulgadas Así que vamos a tener que recortarlo Así que vamos a tener que recortarlo Punto cinco Casi estoy seguro Este A ver cuánto nos marca De este punto a este punto Es punto cuarenta y cinco Punto cuarenta y cinco Más un octavo Pues viene siendo prácticamente la media pulgada que requerimos Para que quede ensamblado la pieza Pues de momento eso es todo Vamos a seguir trabajando más adelante con esto Lo que pasa es que yo sé que es muy lento irla construyendo así Pero no tengo tanto tiempo para hacer los diseños Así que en el siguiente video ya corregiremos Pues este pequeño error Y modificaremos también esto Y generaremos los cordones de soldadura en estas partes Aquí también todavía falta colocarle una ceja Porque esto tiene una ceja de una pulgada hacia abajo Entonces pues todavía falta generar todo este tipo de detalles Que pues se toman su tiempo Y es poco a poco Bueno pues muchas gracias Y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!